Fuera poco, productor y realizador, un cineasta, un artista chileno para el futuro está aquí esta noche, un orgullo, nominado al Grammy Latino 2019 que sea entombecedor, día de la música chilena, aquí está Alex Andanter ¡Suscríbete al canal! ¡Chocolate! 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 No, parece que no. ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Ya fue! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Un poco más fuerte Bailaremos un poco Salgamos de todo La plata no tengo Y sueños tampoco salí a muy caro y nada es gratis No se me en tu boca y soy feliz Aquí en la fábrica de gente solamente siento solo Ya estoy en la cola para ser un romántico En una máquina Queremos besarnos Y solo nos queda a veces bailar A veces bailar Y en mis sueños bailamos el limbo, bailamos el tango, bailamos el mambo y el palondango No salgamos de todo, robemos un banco y celebremos con sexo en un auto Aquí en la fábrica de gente solamente siento solo ya estoy en la cola para ser un romántico En una máquina Queremos besarnos Y solo nos queda a veces bailar 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 Otra víctima del siglo XX Que empezó y terminó de repente Y tengo dudas sobre qué hacer Bebé, has sido un amigo fiel No me fragmentes viéndote Si no es real No sé qué es real No puedo dormir Y no sé qué está mal ¿Habrá alguien más que este desviento? ¡Despiento! Y el siglo nuevo también me asesina Oh, ah, 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 ah Y una piscina de ketamina Y mi mandíbula está dormida En la sonrisa sin corazón Oh, ah, 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 ah La pena apenas contenida En el video de la canción No sé qué es real No sé qué es real ¿Habrá alguien más que este desviento? Muy buenas noches Bailamos un rato juntos Voy a tomar ese como un sí No sé qué es real ¡Suscríbete! 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 lo mucho que me importa eso quiero dedicarle esta canción a un grupo muy especial de personas los heterosexuales esta canción es de un grupo que se llamaba Teleradio Donoso yo sé que a ustedes los heterosexuales les encanta este grupo así que se las dedico con mucho amor se llama Éramos Todos Felices Esto aquí es un balance delicado no deja de ser que nos veamos todos igual no fue así desde siempre no, no, no yo me acuerdo yo me acuerdo y es que éramos todos felices oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue el perfume nuevo de mis primeras fiestas Fue el ataque rápido de un segundo beso No fue así desde siempre, no, no, no Yo me acuerdo, yo me acuerdo Y es que éramos dos felices Oh, 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 oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, 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 oh Siempre es el fin del mundo Y siempre, no, no, no Yo quiero estar ahora No, 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 no Ah, 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 oh, 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 oh Y al final es lo mismo Siempre mirando atrás Y es que todos son más felices Oh, alguna vez, alguna vez No fue así, es de siempre No, 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 yo me acuerdo Yo me acuerdo Y es que éramos todos felices Oh, Señor, Señor Siempre es el fin del mundo Y siempre es el fin del mundo Y siempre es el fin del mundo Nos cansamos y nos vamos a poner emo un segundo Yo también te amo Esto es una tonedad Esto es el fin De nuestra confusión La rara ocasión Quiero saber si ves Quiero saber si ves Cada acción que hay Como ti Como ti Estas no son trozos No me hacen dormir Y el primer verano Se acerca piano, piano, piano Quiero saber si ves Quiero saber si ves Si sientes el golpe que veo Quiero saber si ves Quiero saber si ves El pulso de tu corazón se acelera Encuentro si es el momento El ritmo que llevábamos terminó El ritmo que llevábamos terminó Te voy a echar de menos Desde lejos Encuentro si es el momento Encuentro si él no está la decisión El pulso de tu corazón se acelera Me hjelou Un pulso de tu corazón se acelera Y encuentro si el momento ya pasó Eso es una tormenta Eso fuiste tú Si creo que hay distancia Me cuesta distinguir Quiero saber Quiero saber si ves Si me pude decir Venir Todas las historias Que conté por ti Llegó el primer verano Estamos mano a mano Quiero saber si ves Quiero saber si ves Y si sientes el golpe Que veo en mi El pulso de tu corazón Te acelera El ritmo que llevábamos Terminó Te voy a echar de menos Desde lejos Desde lejos Encuentro que no está La decisión El pulso de tu corazón Te acelera El ritmo que llevábamos Terminó Mi labio tiende Cuando me acerco Y nunca me dices Que no, que no, que no, 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 no El pulso de tu corazón Te acelera El pulso de tu corazón Que en cualquier momento Ya pasó Oh, 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 oh Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! La siguiente canción se la quiero dedicar a la persona que está de cumpleaños, hoy Violeta Parra y a todas las mujeres músicas chilenas que me han inspirado aparte de Violeta como la increíble Anita Teju que va a estar a continuación que la amo y la adoro y se la dedico a ella también Esta canción se llama Cordillera, es una canción de resistencia en la cordillera Vivo entre mercurio y plata Nado entre promesas falsas Y tomo el agua del Guanacó ¿Quién me da el carabinero? Oh, cada vez que pienso algo Cordillera, dinos la verdad ¿Es esta tierra un lugar que no nos quiere ni nos da para hablar? Pensar, marchar, emborracharnos con el baile? Que esto no se acabe acá Que yo quiero pelear El mercurio miente y la verdad Se tira desde un fuma al mar A ver, se marca todavía baña a los niños en el vitoral Y los cantores Y los cantores cantan, la-la-la-la Y cantan Me están Meuntan Meuntan Oh, mira cómo nos sonríe Candidatos presidentes Oh, cómo engañan a la gente más fuerte Cordillera, dinos la verdad Es esta tierra un lugar que no nos quiere Ni nos va a dejar hablar, pensar, marchar Emborracharnos con el baile, que esto no se acabe acá Que yo quiero pelear El mercurio miente y la verdad Se tira desde un pulpa al mar A ver, se maje todavía pañar Los niños en el litoral Y los cantores cantan Chá-la-laence, oh, 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 oh Mi nada, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Muchas gracias Nos falta un poquito pero nos vamos a despedir bailando Oh, 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 oh Hey, mamá Me quiero matar El mundo se va a la mierda Y no he hecho nada Que nada por ende es tú hacer No solo por ende es entender de ti Y ahora es tu estante por ser feliz Me siento tan loca Creo que estoy un poco loca Hey, mamá Dime la verdad Que es esta locura No me imaginé este infierno Este malinche va a matarme Esta historia va a repetirse El mundo se va a la mierda Y no sabes si te toca a ti Me siento tan loca Creo que estoy un poco loca Oh, 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 oh Oh, God Un instante Y la vida se va Y la tan moderna Mateamos, prometimos, tienes ritmo en el corazón, pero te falta lo demás Me siento tan... Y creo que... Me siento tan... na 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 oh ho, oh, oh inel innerse un poco da lorsque alsés así oh, 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 oh oh, 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 oh wooo ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cómo enfrentarme a esto Se me escapa el control Y aunque digan que es malo Yo me siento en el cielo Desaparezco en la tele Y me olvido casi para siempre Que aunque sea pecado Yo me siento en el cielo ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir? A ver si me ayuda muy fuerte con estos palmas No tengo puesto tu visión A las más fuertes estas palmas Ni tengo miedo de los cristos No te sientes como estrella En la luz de la presencia ajena Y siendo solo lo que soy Es que entiendo lo que es real Y aunque digan que es malo Oh, oh Oh, oh, oh Yo me siento en el cielo Oh, oh Cómo puedes vivir, cómo puedes vivir contigo mismo Cómo puedes vivir, cómo puedes vivir contigo mismo Cómo puedes vivir, cómo puedes vivir Fíjate Y vuelve a ser el mismo de Andes Amor ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Contigo mismo Contigo mismo Y estamos listos, última canción de la noche, muchísimas gracias Espero que la hayan pasado muy bien, la genera un montón Max, Max, Max No quiero vestirme, no quiero que andar Pero me estoy cansando En la humanidad Te pescamos un alto y nos vamos bien Tres, dos, cuantos kilómetros de menos de más El campo Como antes A su lado A su lado Me conoces Si me pierdas Saca Volte Dejo Estarte Mientras piensas Quizás qué te mereces, sí. Más fuertes tan, más no. No quiero que andarme. Me quiero mentir. Porque, niños, ¿de qué se trata todo esto? Sino de vernos a los dos. Si pescamos un auto y un ambiente ¿Cuántos ritos habrás de cruzar para amar? El campo, como antes. A tu lado, me conoces. Me conoces. Soy de piedra. Acá es lo que me pasaste Mientras piensas que debes de ti. Y si, el campo, como antes. Más fuerte estás conmigo. Más fuertes tan, más no. Si pescamos una tequila, estamos bien lejos Cuántos ríos habrá que escapar a más Muy buenas noches, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!